Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Se instaló oficialmente en San Andrés una mesa preparatoria para temas que tienen que ver con la relación colombos-jamequina. Le preguntamos a la gobernadora principales temas abordados durante esta reunión preparatoria. Muchísimas gracias Félix y bienvenido también Robinson. Está en San Andrés la mesa preparatoria para la reunión con Jamaica que se va a desarrollar los días 11 y 12 en la ciudad de Kingston. El gobierno nacional a través de la cancillería ha designado un grupo de funcionarios de cada una de las diferentes áreas que serán objeto de análisis y de reflexión sobre los acuerdos ya existentes con Jamaica. Es así como desde San Andrés la doctora Emiliana Bernard estuvo asistiendo a dos reuniones preparatorias en la ciudad de Bogotá y tuvimos una mesa que fue convocado en las instalaciones del SENA donde se escogieron los representantes de Comunidad Raizal que estarán asistiendo también a esta invitación. Somos parte de la delegación que de Colombia va a Jamaica para revisar y son cinco los temas que se han escogido para desarrollar. El tema de educación, cultura y deporte, el tema de lo que tiene que ver con la parte de desarrollo económico, el tema de pesca que es un tema especial, tiene un tema particular con el tema de turismo y el tema de las relaciones que existen dentro de ese contexto. Hoy se adelanta en San Andrés esa reunión integradora donde los miembros de la Comunidad Raizal que fueron escogidos y que están ahora siendo inmersos o incorporadas las decisiones y las posibles ofertas o la necesidad de servicios que se puede solicitar en ese intercambio con Jamaica incorporándose a las mesas que se habían establecido en el interior del país. Hay temas tan importantes de educación como el tema de trilingüismo, el tema del fortalecimiento de la formación y la cualificación de docentes. El tema de pesca que es un tema especial porque nosotros, bien lo decía ahorita el señor Valentino, ya hemos brindado muchísimos servicios a Jamaica, vamos a ver también cómo Jamaica puede aportarle a ese proceso de San Andrés. Hay una, son cinco los delegados de San Andrés, está la doctora Aminta Taim que va acompañando el tema de turismo, perdón, Valentino Doffis el tema de pesca, Alex Barrios el tema ambiental, Walgeis el tema de educación, cultura y deporte. Estaría el alcalde y estoy conformando la delegación acompañado de la doctora Emiliana Bernard que trabaja el tema de desarrollo social aquí en nuestro territorio. La mandataria estará encabezando la delegación que parte en las próximas horas hacia Jamaica. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez. Pausa comercial y continuamos con más noticias, más información aquí en Noticias Hoy. Continuando con toda la información que se produce alrededor de las mesas preparativas para los temas binacionales con Jamaica, pues contamos con la visita hoy de la señora embajadora de Jamaica en Colombia, la doctora Eileen Tonse de Sánchez, quien también está dispuesta a recibir a nuestra delegación para compartir aspectos culturales bastante importantes. Así lo manifestó la embajadora jamaiquina. Muy bien, aquí está el grupo colombiano encontrando. La verdad nosotros no estamos en esta reunión porque es la parte de ustedes discutiendo que van a discutir mañana en Jamaica. Todo va bien. Aquí le presento a nuestro consul honorario, quien es un ciudadano sanandresano. Estoy muy feliz con la relación entre San Andrés y Jamaica. Estamos muy cerca. Usted sabe que hace unos años firmamos una hermandad entre los dos países y ve que compartimos todo, hasta nombres, todas las descendencias. Hay un aspecto muy importante y es una transferencia de conocimiento y de cultura que se está desarrollando con esta visita. Sí, 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 sí. Yo creo que para ver en qué nosotros puede ayudar a ustedes para mejorar la parte turística, la parte de cultura y lo mismo nosotros vamos a ver en qué podemos aprender también. Eso es un intercambio de conocimientos. La viceministra de turismo Sandra Howard Taylor también prepara una importante acción que se estará cumpliendo junto con los hermanos del gobierno jamaiquino precisamente para jalonar, para promover el desarrollo turístico de la región. Así lo manifestó a Noticias Hoy. Claro, estaremos presentando ante la comunidad jamaiquina las propuestas que tienen que ver con el desarrollo especialmente de aspectos como el turismo, cómo podríamos fomentar nuevas líneas de conectividad, rescatar las que en el pasado hubo para fortalecer ese lazo de intercambio, no solamente turístico, sino también cultural y comercial que vendría detrás de ello. El tema de la conectividad es fundamental para el desarrollo del turismo. Asimismo, hay otros temas que están allí involucrados y que tienen que ver con intercambiar las experiencias en torno al tema de las posadas nativas. Los artesanos también tienen inquietudes en ese sentido y además estamos preparando un intercambio de empresarios para el próximo mes de abril del 3 al 6 que se lleva a cabo en Jamaica. Entonces queremos asegurarnos que haya una representación de nuestros empresarios en esa reunión. Alcalde, en este momento San Andrés está a la puerta de cumplir con un importante encuentro cultural. ¿Qué papel juega ese encuentro cultural con la visita que hacen esta semana a Jamaica? Bueno, mire, yo le cuento una cosa. Digamos, este es un inicio de una importante actividad que se ha organizado con miras a vincular a todo el territorio centroamericano y del Caribe, las tradiciones orales, las costumbres, volver a hacer ese intercambio de lo que nosotros hemos perdido, recuperarlo de los que lo han mantenido y lo que nosotros tenemos que algunos lo han perdido por ofrecérselos. Yo pienso que esto es un inicio a través de la música, a través del teatro, va a ser un buen inicio que se va a llevar a cabo en este mes de diciembre. Y pues, pues la idea es continuar con esto. Creo que esto es un tema que va a fortalecer mucho en el caso de Providencia. Estos son los tipos de actividades a la cual queremos vincular a los jóvenes provincianos. Y estamos totalmente de acuerdo, inclusive, en invertir recursos de la Administración Municipal para apoyar algunas propuestas que se están llevando que no van a quedar dentro del convenio marco. Te invitamos a visitar nuestra tienda Pat Primo, ubicada en la Avenida Las Américas. Para caballeros tenemos camisas, pantalones, camisetas tipo polo, pantalones de drill, jeans y lino. Para damas, blusas, bolsos, accesorios y gafas. Pat Primo, estilo moderno, fit clásico y herencia de calidad para hombre y mujer. Pat Primo, ubicado en la Avenida Las Américas. La Ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, visitó San Andrés para conversar con las autoridades del departamento, sobre todo con la Corporación Ambiental, los temas relacionados con el fortalecimiento de la protección a la Reserva Mundial de Biosfera Sea Flower. Lo que estamos buscando es que ya se den los pasos efectivos y un cronograma específico para que en los próximos seis meses tengamos acciones ya muy consolidadas, no solamente en el tema del territorio marino de la Reserva de la Biosfera, sino ver el territorio como una integralidad. Buscar un ordenamiento territorial y que la Reserva de la Biosfera, que incluye las islas, que incluye la parte terrestre y la parte marina de la Reserva, tenga un plan de desarrollo modelo para el país y modelo para el mundo, donde la preservación ambiental y las actividades económicas de los habitantes sean sostenibles y que tengan una visibilidad realmente muy grande porque la Reserva es muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos encontramos con Dorsey Stevens, director de la Corporación Autónoma Regional Coralina. Recientemente se reunió con la ministra de Ambiente en torno a un tema que es muy importante, de la protección a la Reserva Mundial de Biosfera. Sí, Félix. Gracias por la oportunidad que me das de comentarle a la comunidad de San Andrés y de Providencia. Es una noticia que para nosotros es muy halagadora y es el sentir del Ministerio del Medio Ambiente de fortalecer la Reserva de Biosfera y hacerla visual ante todos los estamentos nacionales e internacionales. Esto nos da la felicidad de que nos van a tener en todos los proyectos y procedimientos que se van a desarrollar dentro del marco de las diferentes estrategias que ha planteado el presidente para solidificar y mejorar la calidad de vida de los moradores del archipiélago. Doctor Dorsey, en este momento hay una especie de amigüedad y es proteger la Reserva Mundial de Biosfera que está entre hechos y pertenece no a Colombia. ¿No sería un poco como detrimento? Sobre esto, ¿qué plantea la Corporación al Ministerio? Bueno, primero, Félix, seguimos con las directrices del Gobierno Nacional en el sentido de que el fallo hasta el momento no ha sido acatado. Seguimos manejando la misma jurisdicción que teníamos antes del 19 de noviembre del 2012. Sin embargo, no podemos desconocer de que la situación puede ser cambiante, que puede haber alguna afectación a todo el marco ambiental que tenemos. Más sin embargo, Colombia y San Andrés y más que todo la corporación tiene que asumir el reto de que lo que nos quede territorio poderlo llevar a un equilibrio entre el desarrollo y los recursos naturales para que mejoremos la calidad de vida de los isleños y de las personas que nos vengan a visitar. Las autoridades judiciales tratan de averiguar en qué circunstancias se produjo un hecho de sangre que corró la vida de una persona en el sector de la Vuelta a la Isla, específicamente en el trayecto comprendido entre la estación de gasolina y el sitio denominado Rincón de la Langosta. Se ha podido establecer de manera no oficial que se trata de una persona que incluso había sido recientemente detenida y que estaba en proceso de resocialización. A eso de las 9 y 30 de la noche, cuenta, los vecinos sonaron alrededor de cinco disparos y al verificar la procedencia de los mismos, pues se dieron cuenta que un hombre había sido abatido precisamente en ese lugar. Las autoridades se reunieron en la mañana de hoy en un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la incidencia de los dispositivos que adelantan tanto la Armada como la Policía Nacional para tratar de frenar la ola criminal. La gobernadora del departamento ha enfatizado nuevamente que estará requiriendo a los comandantes de la Fuerza Pública para seguir estrechando los controles que permitan garantizarle la seguridad a todos los alandesanos. Tuvimos el anuncio de un asesinato de un joven del sector de La Loma ocurrido por la vuelta a la isla por la bomba de Texaco. No se desconocen de pronto los autores. Este chico había estado detenido, estaba haciendo su proceso de regeneración y estamos en ese proceso de investigación reportado por la policía. Nos reportaron a la una de la tarde, iba entrando un motociclista al barrio Laplaz cuando fue recibido con disparos a los que inmediatamente respondió y allí vuelvo yo y hago la reflexión. Automáticamente en algunos sectores cuando estábamos haciendo los retenes y estaban ubicados e instalados, la gente empezó a decir y en algún escenario en la asamblea le dijeron están militarizando las zonas, nos quieren tipificar. Se levantan los controles y automáticamente vuelven a aparecer. Eso nos quiere decir dos cosas. Es importante y necesario que las autoridades y la policía sigan ubicados en los sitios donde están y que sigamos en la dinámica que se ha implementado de hallar los responsables y hacer justicia con este proceso. Entonces es lamentable, es lamentable. Hoy hablaba con el padrastro de este muchacho que murió y me decía Gobernadora, ayúdenos a saber quién fue, a que se sepa quién fue y que se responsabilicen. Y he dicho de verdad que en muchas ocasiones uno quisiera tener un policía a cada persona para que no tengas que ser sometido a esas situaciones y hechos de violencia pero en su defecto cuando ocurren, lo más importante es la reacción y la respuesta y que se sepa y que estas situaciones no queden impunes. Señor almirante, hay una situación muy particular. En el lugar, recientemente el ministro de la Defensa y el comandante de la Mada Nacional le entregaron una nueva misión y era de acompañamiento a la policía para frenar la ola de violencia. Vuelven nuevamente los asesinatos y en medio día hay una nueva balacera. ¿Qué podría estar pasando? ¿Cómo hacer para frenar esto de todo? Hay unos hechos que no son deseables desde ningún punto de vista. Esta mañana hicimos una reunión de seguridad para revisar cada uno de los dispositivos que se han implementado en la isla para ver cómo están funcionando, para ver que no haya rutina, para ver que la Policía Nacional cuente con los medios que necesita para poder cumplir con esas instrucciones que usted muy bien nos recuerda. En ese sentido, la Armada Nacional, el Grupo Aéreo del Calibre, la Fuerza Aérea, el componente de ejército que tenemos como fuerzas militares, estamos totalmente decididos a sumar esfuerzos para conseguir que se brinde seguridad y tranquilidad a los habitantes de nuestra isla, a nuestros turistas y a todas las personas que legalmente permanezcan en nuestro archipiélago. El propósito es revisar los esquemas y donde quiera que haya que reforzar, hacerlo. Es una reflexión profunda de lo que tenemos que hacer y en ese esfuerzo sumamos todos. Una invitación a nuestra comunidad para que nos avisen. La comunidad siempre está viendo hechos que son sospechosos. Tenemos líneas 24 horas del día seguras para dar información, la 123, la 146. A los navegantes tenemos el canal BHF Marino 16. Y la comunidad nos puede ayudar muchísimo en prevenir conductas o hechos que son sospechosos y que nos pueden llevar a importantes resultados como el que estábamos dando hace un mes cuando capturamos el principal cabecilla del narcotráfico en la isla. En las próximas horas el comandante del departamento de policía deberá entregar un reporte al comando del CECIP en San Andrés, lo mismo que a la gobernación del departamento sobre cuáles son las acciones que se cumplen para neutralizar este nuevo brote de inseguridad que podría extenderse durante toda la temporada de diciembre. Almacén Jacobo. Somos distribuidores exclusivos de Sony Colombia, únicos en la isla con garantía. La Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y la Gobernación de San Andrés Isla invita a todos los presidentes y delegados de las Juntas de Acción Comunal al primer Congreso Comunal Departamental que se realizará del 13 al 15 de diciembre en el Hotel Sol Caribe Centro. Los esperamos. Calquila bodega y terreno con más de 2.600 metros cuadrados ubicado en el sector de Bahía Juque. Antiguas plantas de ElectroSand, vía San Luis. Interesados favor llamar al teléfono 512-8084 y 512-8024. Para mayor información diríjanse a las oficinas de Edas en la isla de San Andrés. Diciembre llegó con su ventolera a mujeres y la brisa está que llena el mundo de placer. En estas Navidades Almacén Los Dos con su marca exclusiva Alberto Veo 5 le anuncia a toda su clientela que ya se encuentra en nuestro establecimiento comercial, nuestra última colección para este fin de año y le recordamos que nuestros precios son los más económicos de la plaza con la mejor calidad. Almacén Los Dos con su marca exclusiva Alberto Veo 5 les desea a sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo. Estamos ubicados en la avenida La Jaiba. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 513-1613. Y la brisa está que llena el mundo de placer. Y siempre llegó, llegó. Con estas notas amables televidentes nosotros concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo 5. Alberto Veo 5 visita a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches.